Me diste más de lo necesario Dijeron y vamos a durar, demostramos todo lo contrario La lucha que juntos cogimos, baby, fue necesario Por fin pudimos coronar y celebrar Mami lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos adiós, trabajamos Ella quiere coger la nota, se pega de la hora Vengan a la de eso, hermano Paloma, ¿por qué te fuiste? ¿Papita? 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 ¿Qué te pasa? El hierro cuando tu traes. ¿Te lo amamos de no más? ¿¡Mira que te llega la copa? ¡Ay que interesante! ¡Qué tajero! ¡Qué tajero! ¡Mierda! ¡Qué tajero! ¡Casi tajero! ¡La hija está! ¡Con la chata! Ese es el Pai, mira. Ese es el Pai. ¡Ay, Dios mío! Cuidado, tan dura no me mayo. Como tú sabes, niña bella. Te apuesto que ella se fue y llega así, mago. Qué bella, tú estás ya con la maquillada. Me lo arreglo, me lo arreglo con esto. Reñade, compito. Claro. Cuántas veces, compito, le dio a la pera. Cada ciento de acá. ¡Papi! ¡Papi! Ya quiere coger la nota, se pega de la duca y se jalta de alcohol. ¿Está sexy? ¡Hola, Juan! Está bonita. A ti te dien tu bienvenida, pero a mí no me la oyen. ¡Vamos! 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 Seguimos teniendo la maquillada. Ya que se murió lo que vamos a ver ahí, vamos a darle más. No paramos. ¡Jopito! ¡Ojo, Jopito! ¿El perro es un chubuque? Sí. Sí, sí, sí. Este tiene mala punta de herida. Es como el gallo. ¿Qué es lo que hago por el nombre de él? No, el nombre es de pingüines. No, pues los animales son de pingüines. Ya era olvidado que tuvimos. No, ya, ya, ya. Tengo un parolito de tu cintura. En 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 un parolito de tu cintura. Y darte la vuelta. ¿Tú darte la vuelta? En un parolito de tu cintura. Eso se vería muy bien. ¿Le buscamos entonces? Sí, con el guía. Es muy malo. ¿Qué vas a hacer, Miley? Copito no dormía, no? Copito no dormía, no? ¿Qué? Copito. ¿No te gusta? El día de hoy es el día de hoy es el día de levantarme. Lo dejo llorar. Copito. Le abro la puerta. No me deja dormir como una llora de la los ojos. Te abro la puerta. Yo lo entré también y no tengo que dormir. No, no tengo que dormir. A ver. Y tal como que era mi una que me molestaba. Porque era mi puerta. Y ahorita va a hacer una llora. El que te encaloró el. No es el día de hoy. No es el día de hoy. Te duro lo peor. Se duro lo peor. Es el día de hoy. Es el día de hoy. Es el día de hoy. Copito que no te va tranquilo. Lo entramos para la habitación. Ahí tuve lo sacado. La venta de manco. Las maticas. Seguimos haciendo brava. Ahora me dio para vaciar. Otro camión aquí. Mira. Voy a tener que arreglarlo. Arreglarlo. Regra la otra matica. Ve la. Mucho de más matemaron bueno aquí. Mira mira cómo están las matas. y con la mano aquí hay un mamón pero la mata esa que sacamos de allá de la casa para el palazo tan largo que chamboy no entendí o sea ven grandota y el mamón mira los mamones por un tubo y siete llaves esto que es aquí se dañó se dañó este es la sombra que lo mata la sombra lo pudro grabe como es dame un chisme ven nena por dios no dale como es pa pa nena dale tu como es dale yo baile ya no estoy de ese viaje a agora nada mas te digo que? mañana dale yo en cana de bailo con así que se pusieron oh tu puedes decir que estas bailando chelle con un video con un maño y la cara así que si 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 ya yo baile baile como es la cosa mexicana te dan chimasas uuu oh papa ay ay yo bailame ahí ta 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 lo que pasa es que tú lo bailas como una mujer fina y allá hay caña claro no como las mujeres que lo bailan de saca ta porque cuando uno tiene el tequila y de todo ya uno no baila así llegaron la gente de pet, estilista lo que me ponen, mis cachorros, super bien Jan, reparte, que pasa duro la gente de pet, estilista Jan ya ustedes saben, si usted quiere que vengan a domicilio y no tengan que llevarlo para la venta, para las veterinarias, para nada de eso, la gente de pet, estilista, te meten manos a domicilio no te vale, no te vale no te vale no te vale ya le metí en un rayo mali no te entres sola, espérame, espérame, ven los niños no se entran solo a piscina espérate, ya voy pero te decir, nadie me ve mal pasando pero te decir, nadie te volvió que maravilla de ese rato con la nena la nena es que para nunca duermi en su cama, porque hay una araya y es que le maten a la araña que esta allí en cual que te va a bañar entra acuérdate que ese onda ahí es ese perro hay que quitarle esa florecita una, dos la de patra 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 ella quiere coger la nota se pega de la nuca y se jalta de alcohol se desacata y se pone bien loca porque ya le gusta que le den cuanto y si ella quiere yo le doy y la cara con una pedra de trabajar se nota que está bien entre esa no se ponga a pelear mucho menos la man de tropia y en el juego pero no hay un costo para que la gente perdí en el cariño no arranca toda la granada Arranca toda la grava, eso no tiene sentido. Tirala para allá, Roberto, mira. Pero a que a usted no le ha llegado una cosa. ¿Eh? A que a usted no le ha llegado algo. ¿A qué? Que la grava nueva tiene el mismo color de los cabellos de papi. ¿Sí? ¿Sí? Eso no se puede hacer. Esa es preciosa. Venga acá, estrella. Mira el cachorro. La quiero una cachorrita. Más grande que el pai. Estrella. Están mis nenes. Mamá, papá, hijo. Sol, luna y estrella. Sol. Estrella mero. Lo collado, vamos a sacarlo. ¿Dónde están los collados? Pancho. No, papi. No, papi. Mis favoritos. No, eso no muerde. A ella le gustan los poneos. Sol. No. No te come. No te come. No te come. ay si te agarra ay si te agarra el perro me ayuda que bububububuque estrella vaca vaca se atapa se atapa se atapa y 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 como que no y 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